Ante las quejas de los habitantes de las casas de las nuevas colonias de la isla, de que estas tienen varios vicios ocultos, el secretario del sindicato de trabajadores de la construcción de la CTM, Graciano Cawilcham, comenta que esto se está dando por la mala calidad del material utilizado por las constructoras y el mal trabajo que obligan a hacer a los trabajadores por la rapidez en la que quieren terminar las obras. Pues es una lástima toda esta inversión que se haya hecho, es una lástima que se pregone a los cuatro vientos de que es una vivienda digna para el trabajador, esa es una gran mentira. Claro, nuestros gobernantes lo dicen por la sencilla razón, como no ellos viven allá, cuando ellos tienen sus flamantes residencias que bárbaro, digo, hasta te da hipo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con el ciudadano en el caso de que no tienen una casita? Todavía parece una ratonera y aún así, cuando llueve, parece regalera este asunto. Así que, la verdad, yo sí critico mucho y qué lástima, qué lástima, de verdad, porque no se vale que digan, ¿sabes qué hubo tanta inversión? Cuando en realidad el ciudadano, cuando ocupa esa casa, es una porquería. Así que, pero también no tienen la culpa de ellos. Quizás el gobierno o el gestor logra esto, pero la gente que fueron colocados para ver que se haga un buen trabajo. O las constructoras, ¿cuántas constructoras hemos visto por medio de comunicación que han faltado, no han entregado sus, vaya, las viviendas que se les dio? Y de repente los ves en otro municipio, la misma constructora y con más casas. Eso no puede ser posible. Ahí tienen ustedes el caso de Magno de Soria, que bendito sea Dios de que lo corrieron de acá de consumir. De verdad, es un tipo nefasto que les dio en toda la torre, vaya, a todos nosotros los trabajadores. Asimismo mencionó que las verificaciones que realiza la Contraloría Estatal a las casas, de nada sirve, ya que desconocen en materia de construcción cómo se debe de verificar una obra. Mientras no haya una persona que revise esto, que sea, te voy a poner un ejemplo, un trabajador, un albañil capacitado, maestro, que esté trabajando aquí en la isla, que sabe mucho de esto, si no es la persona que lo esté viendo, no se va a hacer nada. ¿Qué va a saber esta persona de la Contraloría? No sabe nada. Ellos solamente están detrás de un escritorio como yo en este momento. ¿Qué va a saber este tipo de construcción? No lo saben. Con imágenes de Trame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.